Yo no debo, yo no voy a tomar vuelo para golpear, porque una vez que tomo vuelo le estoy diciendo, una vez que tomo vuelo le estoy diciendo que lo voy a golpear y lo voy a preparar, él no debe ver que lo golpeo. Cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando, estoy golpeando, el golpe no se debe ir, el golpe está básicamente, ahí está, la mano está acá, su cuerpo ha entrado porque está atacando, mi mano está acá, está justo ahí para golpear, si te quiero, ahí, acá, 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 no necesito, no necesito golpear fuerte para lograr. Un efecto, no se vuelve fuerte porque, estoy golpeando bien, estoy golpeando bien, puedo golpear acá, miren si se dolió, dolió el fondo que sí, puedo golpear más fuerte y le va a hacer más daño, pero igual, no estoy tratando de hacer daño, estoy tratando de que sienta, mira, mira, golpe suave, miren cómo duele, no, 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 parece, parece que el golpe hace golpear, no parece porque es un golpe que se ve que no hace nada, pero duele, duele, si sé dónde golpear, si sé cómo golpear, no necesito que el golpe sea fuerte, igual voy a limpiar, toda la estructura, yo solamente golpeo suave la cara, ya está viniendo acá, yo golpeo suave la cara, y ya está el pie, andalea, porque está moviéndose toda la estructura, toda la estructura colapsa, cuando yo golpeo, no estoy golpeando solamente superficial, estoy golpeando toda la estructura, estoy golpeando todo el ritmo, estoy golpeando todas las estructuras, que sea toda la estructura, que vuelve suave, la estructura es la que logra colapsar, no son golpes fuertes, no son golpes fuertes, no son golpes que en su naturaleza se vean fuertes, pero, ¿de qué duele? ¿de qué duele? lo tenía acá, ahora tengo esto acá, tengo esto acá, golpe suave, pero terminó echado del otro lado, no es un dolor, no es un golpe que le haga daño, podría ser de daño si lo voltó más fuerte, pero se siente, se siente, se siente el impacto, se siente que duele, y se siente que si te golpea más fuerte, ahí daño, no sean, no necesitas, ya lo asusté, ya lo preparé, ya sabe que viene, ahora va a ser algo para protegerse, entonces, no golpee con brutalismo, no golpee aparentando que el golpe es muy fuerte y sentirse, bien acá, inmediatamente se protege, si yo muestro agresividad, él se va a proteger, y luego golpea, ya, el golpe huele ahí, ¿no? entonces, sin apariencia de querer mostrarse una persona agresiva, fuerte, si tengo que golpear, si tengo que golpear, si tengo que golpear, bien, ya no lo vio, es distinto eso, tenía la mano a 10 centímetros, y no la vio venir, porque no, no, no la ve como una amenaza, es una mano que está ahí flotando, pero no es una amenaza, esto, es una mano que te amenaza, esto, es una mano que te amenaza, y una posición que te amenaza, si él viene, y yo subo, yo simplemente estoy, yo simplemente estoy acá, donde está la mano, ¿eh? no, no estoy amenazando la mano, las manos están, las manos están donde están, ya salió ahí, ¿eh? ahora miren, lo rápido, yo estoy golpeando lento, él tiene que reaccionar muchísimo más rápido, para poder contactarme, para poder defenderse, porque, porque simplemente se defiende cuando ya ve un impacto, ¿eh? pero no lo ve venir, ya, o lo ve cuando está muy cerca, o lo siente cuando tiene encima, pero no lo ve desde acá, donde ahora, ahora se puede defender lento, a la misma velocidad que yo, pero cuando ya lo tiene acá, y me falta solamente recorrer un centímetro para llegar, su mano está acá, ahora tiene que moverse mucho más rápido que yo para, para llegar, si no, no llega, ¿ok? entonces, cuando yo, cuando yo, de nuevo, ahí está, y él puede hacer el mismo, yo estoy agarrado, no, 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 acá, 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 no, 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 no hay que ir a por toda la mano, no tienes tanta, se te las va a golpear, siente, tú mueves tus manos, no dejes que yo te ve, ahora, 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 si, ahora, siente, ahora mira esta mano acá, esta mano está lista para golpear, No porque tú lo pusiste ahí para golpear Simplemente tu mano estaba ahí Y justo mi cara estaba acá Entonces golpeas Es una consecuencia de Lo que quiere es golpear mucho No quiere hacer Lo que quiere es que puede ser Ahora, ¿cómo puede golpear? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Pap! ¡No! ¿Qué dice esto? No, no me digas Haz lo que tienes Si no, pero en la cara Uno, ¿qué más tienes? Estás acá Dos, ¿qué más tienes? Tres, ¿qué más tienes? Ahora mira Esta mano está acá Y mire esa bolita hasta acá Yo no puse la bolita para golpear Yo voy a caer esa manita No puedo golpear acá Porque esta mano la tienes abierta Esta mano la tiene abierta Esta mano la tiene abierta Y esta mano la tiene abierta Entonces me queda Ahí está, ahí me queda Y yo puedo golpear acá Y él se mueve Y me puse a golpear ahí ¡Voy! Entonces se mueve Mira Mira Por girarlo Mira donde esta mano Con esta mano Está injusto Estoy girando Estoy girando para salir de esto Estoy girando para cuando se mueve Y es justo como lo que hago Ahora de acá No, no como puede De acá Un En acá Lo sigo esperando Ahora, yo estoy muy estirado, estoy muy estirado y estoy muy lejos para poder trabajar. Entonces tengo que aprender a, sin perder control, a poder moverme. Y lo puedo usar a él como ángula para poder moverme. Yo si quiero avanzar, no lo suelto para avanzar, porque ahora él también está libre. Si yo quiero avanzar, no lo suelto y no lo suelto para avanzar. Tengo que tenerlo acá, tengo que tenerlo acá, tengo que tenerlo acá, tengo que tenerlo acá, tengo que tenerlo acá. Tengo opciones.